Hola, aquí me ha ido para presentaros la zapatilla que acabo de empezar a rodar. Es la Nike Zegama Zoom 2, la nueva generación que acaba de salir a tiendas pero esta es una serie especial GR11, homenaje a nuestra querida Transpirenaica. El precio, pues ya sabéis, son 180 euros y es la zapatilla, digamos, más técnica y alpina de la marca americana. Cosas en las que se notan, bueno, la primera, la suela Vibram, ¿vale? Una suela que ya llevamos más de 30 kilómetros juntos, como podéis ver, así que os puedo confirmar que agarra estupendamente. El peso, pues es una zapatilla de 320 gramos, para mi gusto, por tanto, un poco mejor para el popular que para los élite donde cada gramo cuenta y están ya en muchas zapatillas entre 250 y 300 para ultras y, como podéis ver, es una zapatilla maximalista con una altura notable al suelo. Son 32 delante, 36 detrás, con un drop de 4. En este caso sí os puedo decir que a mí ese drop de 4 no lo he notado excesivamente. Es verdad que venía de usar zapatillas como las Alconi Shadows Ultra 3, que, bueno, andan con un poquito más, así que no es una transición, pero si vais a hacer una transición de zapatillas como las Mizuno Wave Mujin 10 o similar, hacerlo poquito a poco, ¿vale? Así que aquí os voy a contar todos los detalles. ¡Atentos! Bueno, ficha técnica, precio, 180 euros, peso, 320 gramos, la versión masculina, también hay una versión femenina que pesa bastante menos, 256, altura del suelo, ya lo he dicho antes, 32 delante, 36 detrás, para un drop de 4. Amortiguación, Zoom X, una vez más, la suela, Vibram Mega Grip, con, atentos, la Traction Lag, que son los pelillos extra que aumentan un poquito más la tracción, según los italianos, y que sería lo último de lo último. Así que, en ese sentido, muy bien. Las primeras impresiones reales, bueno, deciros que la transición ha sido muy fácil, porque yo suelo siempre tener, primero, como 10 kilómetros de ponerme la zapatilla y dar paseos, o trotes muy, muy lentos, cuando estoy cambiando siempre, ponte que cambie tres veces de zapatilla al año, no mucho más, no me gusta, y ya de primeras, la primera sensación es comodidad, porque tenéis por dentro, ahí tenéis un collarín que está especialmente acolchado, y toda la horma le va muy bien a mi pie, eso ya, hay zapatillas que pueden ser magníficas, pero que no nos van bien. Entonces, para mí ha sido muy fácil, la cubierta también transpirable, el único detalle que me hubiera gustado, es que, como sabéis, me gusta mucho el segundo ojal, y en este caso, de nuevas, tendría que tensar un poco mucho, todo lo que es la lazada, para que me quede suficiente comba para el doble ojal, así que, de momento, voy a esperar un poquito más, a que rodemos juntos, se dé un poco más de sí, que suele ocurrir en casi todas las zapatillas, y pueda tensar un poquito más para llegar al segundo ojal. Pero, las dos razones para que me guste el segundo ojal, que son, una, frenar más de cara a los descensos brutos, en caso de uñas negras, y dos, mejor estabilidad de tobillo, pues, no son muy necesarias en estos primeros kilómetros, porque ya la he llevado a zona de descensos técnicos, aquí en el Guadarrama, que la he llevado a la subida del cross del telégrafo, ya sabéis, desde Cercedilla hasta el alto del telégrafo, y de allí he bajado por la senda de la tubería, que es un clásico, al final, pues, veintitantos kilómetros, probando hoy mismo, y las sensaciones, muy positivas, esa sensación de comodidad que tuve desde el primer día, confirmada, y con dos extras importantes, en mi pie, no tiene por qué ser igual en el tuyo, ojo, así que pruébatelo tranquilamente en la tienda. En mi pie, la horma, que me ajustaba bien en parado o a ritmos suaves, también me ha ajustado muy bien en tramos de bajada técnica y en agarre, no me flanea, no me baila, por ejemplo, la caldera 7 me encanta, pero es muy ancha de horma, me sobra un poquito, la Shodus Ultra 3, esa me ajusta mejor, y aquí, pues, prácticamente lo mismo, me ajusta casi fino. Y en cuanto a la estabilidad, pues, como podéis ver, desde ahí, ahí se ve muy bien, tiene como el refuerzo trapezoidal clásico, que aquellos que conocimos las XT Wings, pues, ya estábamos acostumbrados, y entonces refuerza bastante la estabilidad de una zapatilla, que de por sí es bastante alta. Así que, en ese sentido, bien, y eso se agradece mucho, esa estabilidad, claro, cuando vas a hacer tramos encadenando descensos de rocas, técnicos, así que, hasta aquí, el análisis técnico y alternativas de esta zapatilla. ¿Cuáles otras he estado usando yo en el último año, año y medio, que creo son buenas alternativas, cada uno en lo suyo? Bueno, pues, en terreno más técnico y más exigente, la Scarpa Spin Planet me parece un avión, no es casualidad que haya sido la favorita dental Manu Merillas mientras corría para Scarpa. Si lo que quieres es máximo colchón y estabilidad, todavía más que esta, pues, ya lo he dicho antes, la Brooks Caldera 7 es impresionante, y tiene un agarre inesperado, y mucho más ágil de lo que parece cuando la ves de primeras. Y, finalmente, acabo de estar corriendo con la Saucon y Chodus Ultra 3, que me llevaron a meta incluso en la bestial maratón de Garmin Epic Trail, donde tuvimos 7 horas de tormentas y 1 hora de granizo, y muy bien, muy bien, porque allí nos comimos de todo, barro, lluvia, hielo, y tope de confianza. Así que, ahora vamos a ver la Cegama Zoom 2 serie limitada GR11 transpirenaica queso. Yo creo que a muchos de vosotros, como a mí, pues, os tocará un poquito el corazoncito, ¿no?, que desde el profundo Oregón se acorden de nuestra querida GR11. Venga, cuídense mucho, en la web, en Carreras de Montana, tenéis el reportaje completo con más información, y, si os gusta saber esto y más, pues podéis suscribiros al canal. Próximos contenidos, pues, nos vamos ya esta misma tarde a las 100 millas vascas, a la EMIAD, donde el año pasado os trajimos el streaming sin locución, que aún así os gustó, hubo más de 10.000 descargas, bueno, pues, este año vamos a estar locutándolo, y contándoos todo lo que pasa al pie del cañón. Cuídense mucho, de momento, primeras impresiones estupendas, con la Cegama Zoom 2 edición GR11, y toca hacer más y más kilómetros para ver cómo resiste. Venga, cuídense, les ha hablado Sergio, Mayayo, nos vemos por las montañas, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!